Cuando nuestro sistema inmunitario reacciona contra una infección puede causar un daño colateral y esto se debe a que la inflamación activa la respuesta inmunitaria y la reparación de tejidos pero si no se limita puede ser perjudicial para nuestro organismo por un exceso excesivo de neutrófilos que causan daño. Lo que hemos descubierto es un nuevo mecanismo por el cual las células dendríticas que actúan como centinelas del sistema inmunitario son capaces de sentir ese daño y activan un mecanismo por el cual regulan el daño causado por nuestras propias defensas. Las células dendríticas son muy importantes para generar linfocitos T que son los responsables de la memoria inmunitaria y por tanto son muy importantes en vacunación. Lo que nuestro trabajo revela es que además las células dendríticas pueden tener un papel fundamental en el control de la inflamación. Hay muchos fenómenos inflamatorios exacerbados que cursan con una gran patología como pueden ser fenómenos infecciosos, virales, bacterianos, fúngicos pero también fenómenos no infecciosos como pancreatitis o infarto de miocardio. Nuestro trabajo aporta que las células dendríticas podrían ser una nueva diana para actuar y reducir esta inflamación que puede cursar con mayor patología. Gracias por ver el video. Gracias.